Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana de la tendencia en los mercados. Nuevamente, volatilidad en los mercados de Estados Unidos. La semana pasada tuvimos la peor semana para los índices en Estados Unidos desde el mes de enero, con caídas entre 4, 5, casi 6% en los principales índices. Los únicos índices que la semana pasada tuvieron un buen desempeño fueron los chinos, con alzas de 3, 4 y casi 4% para Hong Kong y China. En cuanto a commodities, también tuvimos un repunte generalizado en la parte de petróleo, trigo y oro, aunque por este temor de que el mercado esté entrando a un periodo de recesión, empezamos a ver una caída en los metales industriales, como el cobre, el paladio y el acero, que tuvieron caídas entre un 4 y un 8%. Hablando de sectores en Estados Unidos, no hubo ningún sector de los 11 del S&P, no hubo ningún sector que tuviera un desempeño positivo durante la semana. Al contrario, vimos caídas importantes en financieras, tecnologías y bienes raíces. Y el que se comportó de la manera menos negativa, digamos, es energía, que tuvo una caída solamente de casi el 1%, esto a pesar de que el petróleo aplicó 1% en la semana. En la parte técnica, en los niveles técnicos, pues con esta caída, el S&P regresó a zona de mínimos del año, ahí entre los 3.900 y los 3.800. Recuerden que el último rebote que tuvimos en mayo, pues se dio después de que el mercado empezó a considerar que la FED podía tener una pausa en el asa de las tasas. Sin embargo, pues con el dato de inflación que tuvimos en el viernes, que fue por arriba de lo que tenía estimado el mercado, pues prácticamente se está borrando esta opción de que hay una pausa en el asa de las tasas. Incluso algunas corredurías están estimando o comenzaron a estimar a partir del viernes que la FED podría subir 75 puntos base en la semana, lo cual si eso se da, pues tendríamos todavía un celón importante en el mercado. Entonces tenemos ahí esta primera zona de piso entre los 3.900 y 3.800, pero de llegar a cumplir esta zona, y tenemos la gráfica semanal, pues podríamos estar hablando ya incluso de la zona de los 3.500 puntos común, con un piso alcanzable para el S&P en las siguientes semanas, no estaría descabellado pensar en este nivel. Técnicamente hay varios elementos que nos haría pensar que este es un buen nivel de piso, ahí se coloca el promedio móvil de 200 semanas, ahí se coloca el 50% del retroceso de Fibonacci de la última, tomando en cuenta todo el alza desde el marzo del 2020 hasta el máximo que tocó el mercado en enero de este año, ahí está el 50% de retroceso, ahí estaba el mercado, un poquito más abajo estaba el mercado antes de todo el tema del coronavirus. Entonces tenemos ahí varios elementos que nos podrían hacer pensar que esta zona podría ser un buen piso para el mercado, vamos a ver qué se da, recuerden que tenemos a la FED esta semana en la Junta de Defensión de Política Monetaria, todavía el mercado del consenso es que solamente se va a hacer cuenta básicos, pero más que eso, lo importante va a ser el comunicado, qué tengo que hacer el comunicado de la FED para los siguientes, para las siguientes puntas, y eso va a determinar si el mercado pudiera empezar a repartir a parte de esta zona, o tendríamos un movimiento todavía más déjido, es muy importante la Junta de la FED para esta semana. En el IPC, el mercado ha tenido dos semanas ya consecutivas de baja, en estas dos semanas el IPC ha perdido 7.6% y el viernes cerró en un nuevo mínimo del año, por debajo de los 48.700 puntos que había sido la referencia interior de piso, ya está operando por debajo de este nivel, lo único es que el mercado, digamos, está adelantado a la baja con respecto al S&P, el IPC ya tiene dos semanas consecutivas de baja, mientras que el S&P apenas la semana pasada empezó con este movimiento de ajuste, a ver si puede ser un poco defensivo el mercado, el siguiente piso a la baja es unos 48.300, y rompiendo, bueno, es una zona entre 48.300 y 47.600, rompiendo esa zona ya tendríamos que volver a ver entre 46.500 y 46.500, también lo diferente es que el RCI para el caso del IPC ya desde el viernes cerró en zona de su bebé. Esta es la gráfica semanal del IPC, en donde estamos viendo cómo estamos en un nuevo mínimo mínimo del año, y esta es la zona que les comentaba yo, de que ya vería más cerca de los 46.000 puntos, si es que llega a romper. Finalmente, el tipo de cambio, hoy tuvimos un repunte muy fuerte, desde la semana pasada empezamos a ver un repunte del tipo de cambio, recuerden que habíamos tenido varios días ahí, con el tipo de cambio oscilando entre 1970 y 1950, finalmente el viernes tuvimos un repunte muy fuerte, rompió incluso los 20 pesos, que era cuando se colocaba el promedio móvil de 200 días, perdón, de 50 días, y en este momento está probando justo el promedio móvil de 200 días, en 20, 40, 20, 50, ahí pudiéramos tener una siguiente zona de resistencia, recuerden que en abril, entre abril y mayo tuvimos ahí doble techo, unos 20, 50, entonces sería una zona importante de resistencia, en cambio si tenemos el movimiento de 20, 50, pudiera extender el movimiento por lo menos a 20, 70 o incluso 21 pesos, pero por lo tanto ahorita estamos operando cerca de una zona, una primera zona de resistencia, ya con lecturas muy cercanas de su vehículo. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.